Pues por supuesto que lamentamos mucho la información sobre una eventual enfermedad del señor presidente que no se ha confirmado que esté en una crisis, que sufra una violencia grave. Ojalá que eso se supere, que no sea nada delicado. Todos somos humanos, todos somos frágiles, todos nos enfermamos. Y algunos, a Dios gracias, nos mejoramos, o muchos, de manera tal que ojalá el señor presidente pueda superar muy pronto esta situación.